buenas tardes amigos de youtube desde la ciudad de Valdivia para todos nuestros amigos que nos siguen en las redes hoy día se nos preguntó hace algún tiempo atrás como yo quemo la madera porque yo torno bastante entonces como quemo la madera entonces aquí les voy a enseñar cierto en el torno como se quema la madera primero voy a hacer una imagen acá en el torno ah ¡Gracias! 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 Si se da cuenta, aquí es una pieza… es un matecito. Es una pieza laurel, aquí, aquí rústico… después yo las partes, las pego en las tablas y le coloco su bombilla para acá. Pero aquí está una pieza de una madre nativa Bellini, usted lo coloca así, mira bien, que quede como una puntita así para allá, y trabaja con él. ¡Suscríbete! 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 Eso es todo el asunto de... ...como se queman las maderas, estimados amigos. Una pieza de cualquier pieza de madera nativa, ...punteadita ahí nomás, ...y después la fricción y las fuerzas de ella provoca en el que las maderas se quemen. Así que, este era... ...este cortito... ...video... ...se lo hacemos para aquellas personas que querían aprender a... ...a quemar la madera, en el torno. Algunos lo hacen con el alambre. Pero yo lo hice así, ¿ves? que un matecito bien artesanal, rústico y ya aprendimos a quemar. Nos vemos estimados amigos en los siguientes vídeos porque vamos a hacer bastantes vídeos, si Dios permite, así que pasen la vida. Desde la ciudad al día, los salvamos.